De la fuerza, de la seguridad, por ello... Desde que tomó posesión el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, año con año, como lo dicta la Constitución, llega a la Asamblea Legislativa a rendir un informe de su gestión. Estamos construyendo un país más productivo, educado y seguro. Mañana, 1 de junio, nuevamente el mandatario, junto a sus funcionarios, llegará al Salón Azul. Sin embargo, para los diputados de la oposición, no se esperan mayores sorpresas. La Constitución así lo manda, él hará su cuarto informe de gestión. Ya podemos advertir lo que nos va a venir a contar, que estamos mejorando, que vamos bien, lo cual se contrasta seriamente con la percepción que tienen los ciudadanos. Esa es nuestra obligación ética y moral, además legal, oír su informe. Ojalá que no venga con un informe de mentiras, porque generalmente él viene a hablar de un país que la gente no existe. Viene a decir que las cosas están bien, que los hospitales tienen medicamentos y usted ve las manifestaciones de los pacientes pidiendo medicinas para el cáncer. La buena noticia de todo esto es que es la última vez que viene a dar un informe, porque en un año estará fuera él y su partido. Aunque hay quienes aseguran que la gestión del profesor Salvador Sánchez Serén ha dejado huella. El buen desempeño que ha tenido este gobierno, que no han habido retrocesos, sino que han habido estabilidad y avance. Y si tú ves el reporte de estadística, va a la baja. De acuerdo, desgraciadamente hay que contar muertos en este país, pero ha bajado notablemente el tema este. Según los diputados de Arena, a cuatro años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, hay muchos vacíos en sus políticas, en los aspectos de salud, seguridad, educación y empleo. Es lo que ha manifestado la población, en que no está de acuerdo. Creo que hay una gran deuda en tema de seguridad, una gran deuda en tema de educación y un gran deuda en el tema de la economía del país. Creo que la situación del país es bien difícil para todos y mientras eso no cambie, pues nosotros creemos que aunque él presente lo que presente, la situación es bien difícil para el país ahorita. Los desafíos para el partido son el tema de la inseguridad y el desempleo del país. Y creo que ustedes lo sienten en carne propia, perciben eso y lo trasladan a la población cuando ustedes ven asesinatos todos los días a lo ancho de la lorga del país, que obviamente esa es una situación que desespera. En cuanto a costos y gastos, el presidente de la Asamblea Legislativa detalló que nuevamente esta sesión solemne se llevará a cabo bajo medidas de austeridad. Está todo preparado por parte de la unidad de protocolo de la Asamblea para ese momento, que es un momento, repito, mandado por la Constitución y yo creo que todo va a discurrir con normalidad. Para esta sesión solemne también se contará con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como miembros del Cuerpo Diplomático. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.